Buenas tardes, compañeras, regidoras, integrantes de la Comisión de Edilicia de Euras Públicas Municipales, gracias por asistir a esta séptima sección ordinaria, misma que se recederá en esta sala de prensa de este Palacio Municipal, siendo las 14 horas con 20 minutos del lunes 4 de abril del año en curso, jueves, perdón, del año en curso, de conformidad a los artículos 57, 58, 59 y 74, y además aplicables al reglamento para el funcionamiento interno de sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Toralá, damos inicio. En cumplimiento al primer punto del orden del día, solicito al secretario técnico, nombre lista de asistencia. Sí, gracias, regidor presidente. Y como lo indica, me voy a permitir nombrar lista de asistencia. Regidor presidente de la Comisión, Francisco Javier Reyes Ruiz. Presente. Regidora vocal, licenciada Karen Dicenia Dabalos. Se ha integrado, sí. Regidora vocal, Rocío Acosta Cervantes. Presente. Regidora vocal, licenciada Celia Guadalupe Cervantes. Se ha integrado, Guillermo Villagón. Se ha integrado, sí. Presidente, le informo que se encuentra la mayoría de los regidores integrantes de la Comisión. Gracias, secretaria. En consecuencia y con fundamento a lo dispuesto por el artículo 60 del Reglamento para el funcionamiento interno de sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se declara la existencia de coro legal para sesionar siendo las 14 horas con 21 minutos del día lunes 4 de abril del 2022. Agradeciendo la asistencia de mis compañeras regidoras y, en consecuencia, solicito a la secretaria técnica que continúe con el orden del día. Como lo señala el regidor, pasando al segundo punto del orden del día que se refiere a la lectura y, en su caso, aprobación del orden del día, siendo el siguiente. Punto número 1. Lista de asistencia y declaración del coro legal. Punto número 2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. Punto número 3. Lectura del acta de sesión anterior. Punto número 4. Asuntos varios. Y punto número 5. Señalamiento del día y hora de la próxima sesión. Gracias, secretario. Se somete a su procederación del orden del día y diputación económica. Se pregunta a ustedes si es de aprobación. Levantando su momento. Presidente, le informo que es aprobado por mayoría. Pasando al tercer punto del orden del día, que se refiere a la lectura del acta de la sesión anterior de fecha 23 de marzo del año 2022 y, en su caso, aprobación. Se somete a consideración, regidores, que se omita la lectura, así como que se apruebe el contenido de la junta de la sesión ordinaria celebrada el día 23 de marzo del año en Buso, en razón de que se les hizo llegar a sus correos electrónicos la luna para su previsión, por lo que someto a su consideración y votación el que se apruebe su contenido manifestado. Presidente, le informo que ha sido aprobada por mayoría la omisión de la lectura de la minuta de la sesión ordinaria celebrada el 23 de marzo del año 2022. Secretario, solicito a usted que continúe el palomio del día de la presente sesión. Pasando al cuarto punto del orden del día, que es Asuntos Varios, nada más damos información de los avances de la colonia La Pila de San Gaspar. Es una obra que tenemos para la introducción de drenaje en esta colonia. Y lo último que tenemos es, por parte de sindicatura, se va a hacer la petición de los maestros que va a donar pensiones del Estado, pero estábamos checando jurídicamente lo que era más... Para dar cuenta que se integra la regidora. Gracias, Karen. Gracias, Karen. Gracias, gracias, Regina. Se va a llevar a cabo la petición, con pensiones del Estado, formal, ya por mediante oficio, está de acuerdo en donar 70 metros por 7, ¿verdad?, para el paso del drenaje. Nada más estamos en espera de que nos respondan y que ya se autorice el paso de vialidad para llevarse a cabo la obra. ¿Alguien quiere comentar algo acerca de ese tema? ¿Una vez que se haga una donación del espacio, ya se tiene algún avance con obras fundas para saber si se va a quitar esa obra? Sí, hay un avance. ¿No tiene necesidad? Aquí tenemos otra fotografía. De hecho, ya están los levantamientos y de hecho ya hay un proyecto, un presupuesto. Nada más, el ingeniero Gonzalo quedó en lanzármelo y ya cuando me lo manden, se los hacemos llegar a ustedes para que lo revisen. De hecho, pensamos hacer una mesa de trabajo con el regidor para presentarles ya el proyecto ya terminado. Sí, sí, ya terminado. Políticamente y técnicamente. Este es soportado todo, ¿sí? Para emitir el dictamen. ¿Pensión es que el Estado pidió algo a cambio en la examen? No, no, la regresa. No, nada más. Está, pues no condicionando, sino hizo dos peticiones, como hay de hacer mi nombre o como especie de que se tome en cuenta para las subdivisiones. La habilidad. Y está en esa espera de que la sindicatura le mande a un límite para que intervenga sobre eso y mandarle al oficio en qué términos. Él está con la disposición abierta, ¿eh? O en lo económico, pues que era benicioso para ambas partes. La personalidad iba a subir ahí, ¿sí? Entonces, está de acuerdo, no te falta nada más que se presente el documento del jurídico y mandarlo para que nos dé una respuesta allá. Es favorable la respuesta. O sea, no oficial, pero hay muy buena disposición. Y estamos manteniendo cualquier situación que hay en contacto con las personas, en el mismo personal, de que únicamente, de cómo va la hora que está trabajando, que tenemos los soportes necesarios, y no más parte del último soporte, de la prioridad, si es el drenaje o la habilidad de 70 por 7, o es el servicio de que se defina nada más a lo que sepa esta técnica, este político también. Bien. Bien. ¿Algún comentario sobre este punto, Rocío, o Karen? No, no. ¿Licenciada Cérea? No, sí. ¿Todo bien? Sí. Bien. ¿Está algún otro tema sobre asuntos varios? ¿Nadie quiere comentar nada? Solamente, no sé si tuvieran una lista, como decían, llevar una lista de los asuntos que tenemos a través de obras públicas pendientes por... ¿De cuánto también? Claro que sí. Si llegan varios, para que no nos pasen. Tenemos los que les comenté en la sesión pasada, que estamos nada más en espera del levantamiento por parte de obras públicas, que es la del Duque, la de Santa Rosa y la de Matatlán, que son los tres que tenemos y los que van a llegar de esta última sesión. Pero son estos únicos tres pendientes por dictamen. Y más aparte, los pendientes que tenemos, el conocimiento de la calle Pantillón, estamos esperando la espera de que jurídicamente se llegue un arreglo con los propietarios y la calle Laurel el lunes, el lunes, fuimos a hacer una inspección física con el presidente de una gira de trabajo y autorizó los buques de tormenta, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo por etapas. Esas dos buques de tormenta son de la gasolinera, acerca de 300 metros de distancia, que viene una bajada de allá de Alameda, para que desargue y quiten el problema. Y vamos a, mientras hace esas instrucciones, hacer libremente una relación que hay, son dos terrenos nada más que están invadidos, o sea, alinearlos, pero se está trabajando sobre eso. Y la calle Pantillón estamos en espera de llegar al acuerdo con esta persona. Y ahorita ahora también que esté pendiente, ese entrenaje de privada igualdad, estamos nada más en espera de hacer una permuta, para que se introduce un entrenaje en una casa, una permuta en el terreno, y hay buena disposición del dueño. Para hacer eso. Es lo que tenemos pendiente ahorita. Se lo vas a mandar por oficio, a ustedes también se lo podemos mandar por correo electrónico, para que vayan a tener que decir, ¿sí? Bueno. ¿Algún otro comentario, aparte de esto? ¿Todo bien claro? Ok. Asimismo le informo que ha sido votar un cuarto punto de asuntos varios, por lo que pasaremos al quinto y último punto del orden del día, que es el señalamiento del día y hora de la próxima sesión. Muchas gracias, secretario. Para dar cumplimiento al quinto y último punto establecido en el orden del día, se deja abierta la fecha para citar a los integrantes de la Comisión Permanente de Obras Públicas Municipales, cuando te lo damos clausurada la séptima sesión ordinaria de la Comisión, siendo las 14 horas con 28 minutos, de este lunes 4 de abril de 2022. Gracias por su portada asistencia y que disfruten sus vacaciones. Gracias.